Yo soy fotógrafo hace 20 años aproximadamente, con Daniel venimos trabajando en fiestas religiosas de carácter popular hace 15, 10 años aproximadamente, ellos por un lado, yo por otro lado, yo también hago fotografías de fiestas religiosas de carácter popular de la zona central de Chile, de una manifestación que se llama Bailes Chinos, que no tiene que ver con chinos de China, sino tiene que ver con otra denominación que viene de la época de la colonia, y que tiene también un poco una ascendencia aymara, porque chino en aymara tiene, la palabra tiene un significado particular y estas fiestas pertenecen a la zona central y al norte grande, y yo me he especializado en el Valle de La Concagua, que es como la zona central, y hemos, este libro en el que participo es el sexto libro, pero es el primer libro donde la autoridad es única. O sea, haces vos elaboraciones, son otras varias. Sí, los otros libros yo he participado como autor junto a otros autores, Daniel, Rafael, Rafael Contreras, que es la persona del equipo, y otros personajes, Esteban Cisterna, que es historiador, que nos ha ayudado también en el último libro que salió antes de este libro de las peñas, que son libros que recrean la historia de los bailes, o la historia de las fiestas de chinos, y que además también la fotografía grafica en esos libros. Tuvimos un proceso de selección desde el archivo completo a mil fotografías, que esa selección la hice yo solo, como fotógrafo, ¿no? Pensando en lo que venía y pensando en lo que queríamos crear y componer como publicación. De esas mil fotografías, con Daniel seleccionamos 300, ¿ya? Y esas 300 fotografías fueron hechas copias en papel, con el papel fotográfico, un papel de buena calidad, de alta resolución y todo lo demás, cosa de hacer el proceso que se hacía antiguamente cuando la fotografía era química, no cuando la fotografía como hoy día que es digital, ¿no? Entonces, en la dependencia editorial Peguán, en Santiago, con una mesa gigante, colocamos las 300 fotografías y fuimos todos, especialmente Margarita Alvarado, que es la curadora que dirigió el proceso de selección fotográfica, descartando fotos, porque la selección fotográfica se hace por descarte. ¿Cuáles son las fotos que tienen menos potencia o que tienen menos calidad argumentativa o donde el argumento está como más flaco, ¿no? Donde el discurso no se nota tanto, ¿no? Y esas fotos fueron siendo descartadas paulatinamente en este proceso y finalmente llegamos a una cantidad X de fotos donde el proceso que viene enseguida es el orden de esas fotos. Y como nosotros creamos coincidencias discursivas entre las fotografías, creamos coincidencias o contradicciones de contenido entre las fotografías, pero también creamos coincidencias y contradicciones morfológicas de colores, de momentos en el tiempo, fotos de día y noche enfrentadas, o no sé, del desayuno y la comida, ese tipo de contradicciones y de coincidencias. Si una foto no cuenta una historia, es una mala foto, ¿no? Ese es el kit de la fotografía documental, que un proyecto documental o una foto documental tiene que contar una historia o incluso varias historias, porque si no, no tiene discurso, no tiene sustento, no tiene inteligencia, no tiene forma, no tiene fuerza, ¿no? No tiene la esencia de lo que es el ser de la fotografía, ¿no? Que es contar una historia siempre. Cuando Giovanna habla de miles de historias son los protagonistas de las fotos que están allí y lo que están haciendo en ese momento las historias, ¿no? Logramos hacer un tiraje de 700 ejemplares, generalmente en proyectos del Estado de Chile, del Ministerio de Cultura del Estado de Chile, los tirajes pueden ir desde 300 a 700 ejemplares porque los recursos que se entregan son limitados, ¿no? Y los procesos de producción de imprenta, después de la pandemia, si antes eran caros, después de la pandemia se dispararon así de una forma absolutamente exponencial, ¿no? El 60% de lo que yo hablaba, de lo que había subido el proyecto, el costo de producción fue en relación al costo de la imprenta. Teníamos un valor X antes, durante cuando diseñamos el proyecto porque ese valor lo teníamos que presentar para poder solicitar los recursos determinados y cuando fue adjudicado el proyecto, que fue a fines del 2020, el presupuesto de imprenta ya había subido porque estaba en medio de la pandemia, ¿no? Y ya después cuando tuvimos los fondos en las manos, que fue en abril, mayo del año siguiente, que recién empezamos a poder comenzar el proceso del libro propiamente tal como publicación, había subido otro poco más y ya cuando terminamos el proceso, ya cuando tuvimos los textos, el diseño armado, la selección fotográfica final y todo, y vimos la cantidad de páginas que íbamos a tener, teníamos que volver a cotizar porque nosotros habíamos proyectado una cantidad terminada de páginas antes del proyecto, ¿no? Una cantidad terminada de fotografía antes del proyecto. Finalmente nos encontramos con estas 161 fotos, de las cuales ya no puedes sacar a ninguna más porque sacar otra foto significa dejar a un baile, a una banda, o a alguien importante fuera. El libro atrás contiene un índice de fotos, ¿no? Donde está cada foto y la lectura de fotos no es una lectura fotográfica, ¿no? Aquí podemos ver, qué sé yo, no sé, la sensación que provoca la foto, sino más bien una lectura descriptiva. ¿Quiénes están allí o qué es lo que está pasando allí, no? No queríamos inducir en nada el discurso de lectura de la fotografía. Cada uno la ve con la sensación que tiene.